Aquí en el estudio, para que me platiques cómo le hiciste y cómo le hicieron. A ver, cuéntanos todo el chiste. Érase una vez. No, pues, todavía no te puedo contar porque todavía faltan muchas cosas que hacer. Ok. Pero... Hay que hacer muchos estudios todavía. Pero de qué... A lo mejor, a lo mejor es un retraso nada más. Ay, no. Tres veces. No, no, no. Mira, yo aquí en el programa tengo muchos retrasados. Claro, claro, no. Mira. Ay, pues, ajá. Yo te puedo ayudar. Ajá. O sea, yo fui ginecólogo. Ah, ¿sí? Sí, a ver, dime qué ha pasado en la última semana. Ay, qué guapa. ¿Qué ha pasado? Qué bonita. Mi cama suena y suena. Ay, ay, ay. Mi cama suena y suena. Qué coqueta. Oye, Lynn. Un abrazote. Oye, muchas felicidades. Ojalá todo esté perfecto. ¿Cuál es la posición en el camasutra que funcionó? ¿A todas? ¿Todas? Sí ¿Y cuál me recomiendas para llegar al ratito a mi casa? ¡Qué fantasía! Todas, pruebas todas para que agarren la que más te guste Oye ¿La del obligado? Te ves muy sensual ¿Cuál es la del obligado? Oye, Lil Oye, cuéntame de tu pareja Ah, pues está muy bien Pero, ¿qué tan bien? O sea, ¿qué edad tiene tu pareja? Está muy joven ¿Cuántos años tiene? 35 Ah, no está bien, chavo Oye, si yo le llevo a tu marido una orden de tacos, se la come toda Bueno, ¿te comes tú la mitad? Te atraso Ay, Elin, es un gustazo platicar contigo Es un agasajo Recuerdo cuando compartimos aquí en Bailadísimo Unos momentos muy padres, muy divertidos Una reina, tú Qué bonito, pero mucho Y ojalá que sigan con ese éxito hasta siempre Muchísimas gracias Un abrazo a todos Ándale, cuídate mucho del COVID porque ahorita está bien feo, ¿eh? Sí, yo traigo Ya tengo tres vacunas ¿Cuáles te pusiste? A ver, cuéntame ¿Qué vacunas te pusiste? Me puse las dos chinas y la belga Ya salió una de Bélgica No sabía Yo también la quiero Oye, es la que estaban pidiendo las chicas de show la semana pasada ¿Dónde? Ay, pues ya, ya, ya Ya se la mandé de cuento ¿Dónde la puse? Oye, Elin Bueno, pues voy a mandar el avión la próxima semana, ¿ok? Lo espero, corazón Ándale, pórtate bien, cuídate mucho, Elin Un abrazo, bye Oye, este Ya, ya, ya se fue la, ya se fue la, 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 la estrella de estrellas Ay, ya paré, no Chavis Ya nos dolió la tubilla Suponiendo sin conceder ¡Qué rico, señor Chavis! ¡Chhh, cállate! ¿Qué, qué, 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 quién es esto? Hicimos una encuesta por QR Pongan ustedes su teléfono inteligente en modo de cámara Aquí está, modo cámara Déjame acercarme yo despacito Anda muy sensual Anda con todo Déjame quito la cartera Todo eso Tómame así porque me gusta ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Querra? 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 Aquí está el QR Señor se le cayó el champú